Yo ya no voy a comprar plantas. ¡Chocales al que sigue el canal! ¡Eso! ¡Chocala, chocala! ¿Cuál fue la maceta ganadora de Instagram? ¡Ting, ting, 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 ting! ¡Ah! ¡Encontré un nido de hormigas! ¿Saben qué se me envidió? Hola, soy Jackie. Bienvenidos a mi vida suculenta. ¡Je, je, hello! ¿Cómo les va? ¡Ah! Hoy les voy a enseñar todas mis compritas a detalle del congreso. Vamos a plantar, trasplantar, platicar, echar el cafecito. Así que ya tenemos todo listo para empezar. En Instagram les hice una pregunta. ¿Cuál de estas macetitas preferían para estas sucus? Así que ahorita vamos a ver cuál escogieron. ¡Acompáñenme! El sonido de la silla. Bueno, empecemos. Hice un poquito más abierta la toma para que veamos las cositas que compré. De igual forma les voy a estar dejando ahí unas imágenes más de cerca. Y para empezar quiero agradecer a una de las que me sigue en Instagram. Una personita muy linda que me llevó esto al congreso. Es más, me lo voy a estrenar. Me lo voy a estrenar acá con ustedes. Es un pincito de suculenta. ¡Ay, tan linda, Cori! Muchas gracias. Ella me fue a buscar para darme este detallito. Miren cuánto esta tarjetita es tan preciosa. Y me puso ahí un... Dice, gracias Jackie por compartir tantos éxitos en todos tus proyectos. Cori. Tan linda, Cori. Muchas gracias. Miren. Voy a ponerte una vez mi pincito suculento. ¡Ay, está precioso! ¡Me encanta! Y bueno, una de las cositas, detallitos que me dieron fue esto. También una mamita linda que se llama Rocío. Miren qué lindo. Una mamita... ¿Está torcido? No sé. Que se llama Rocío. También me llevó algunas plantitas. Ya les voy a estar enseñando ya detalle. Mis compritas. Bueno, me compré cuatro sucus coreanitas que realmente no estamos tan seguros de los ID's. Esta ya me dijo un amigo de México que se llama Ezequiel. Que es una champagne normal. Entonces, y que la confunden o le ponen otro nombre como Orange Champagne. Pero es la misma. Esta que posiblemente es un híbrido de agaboides. Y bueno, igual les voy a ir enseñando ahí más de cerca con solecito. Porque ahorita estamos en lluvia. Así que si oyen lluvia por allí, ya saben. Miren qué bonita esta. Esta me encanta porque tiene unos bordes verdes... Unos bordes oscuros. Es verdecita, gordita, bien pecho ya. Y esta negrita, miren. Que no tengo idea tampoco de cuál es. Ahí me pudieron... Me mandaron algunos posibles nombres. Pero ya vamos a ver. Y bueno, como les decía en Instagram. Pedí que me ayudaran porque las dos me encantan. Las dos tipos de macetitas. Ambas tienen morificios. Morificios. Estas las compré hace varios meses en una tienda de los chinos acá en Guate. Y les cuento. Recientemente, mi amiga Yagis, que te mando un abrazote, amiga. En México, acaba de encontrar también una... Ahí en Querétaro, una tienda de chinos que vende exactamente las mismas. Chocales, amiga. Entonces, vayan a la tienda de los chinos. Ahí van a conseguir cositas lindas. Se los aseguro y se van a volver locos. Solo que lleven buen dinerito para gastar. Y bueno, ¿qué otra cosita me compré? Miren, miren qué lindura. Se la compré a mi nena. Esta la voy a... La voy a trasplantar con ella. Miren, es un cona. Ya les fascinan los unicornios. Y miren qué lindo. Porque en el congreso estaban regalando... La entrada de los niños era gratis. Para los que no vieron el video del congreso, vayan a ver mi video anterior. Ahí les cuento todo. Y se van a enamorarte de las suculentas. Pero les regalaban suculentas a los niños. Miren qué belleza. Entonces, esta plantita es de ella. Ya se las enseño ahí a detalle. Y les voy a contar la que me pasó. Ahí les enseño. Vean lo que me pasó. Vean lo que me pasó con ella. Miren lo que me pasó siempre. Lo siento. Gordita. En fin. La idea es de que esta vaya así. Miren qué linda. Pero bueno. Esta la vamos a plantar con mi nena. Porque ella quería que la plantáramos juntas. Bueno. Estas plantitas venían en estas macetitas. Solo así puestas. Miren. Así venían. Porque como son coreanas. Vienen sin raíz. Etcétera. Etcétera. Hay que adaptarlas. Ahorita les voy a contar cómo las voy a ir adaptando. Pero miren qué buenas raíces tienen ya en una semana que tengo de tenerlas acá en casa. Siento que les va a ir muy bien. Y con mi súper, súper duper estratosférico sustrato. Sé que les va a ir súper bien. Así que mándenle mucho amor a mis plantitas nuevas. Y también me compré esta jabortia. Miren. Esta no la tenía. Es más puntiaguda. Creo que es la mucronata. Tengo que. No me puse a averiguar el ID. Si lo encuentro se los pongo ya cuando esté ahí editando. Pero es muy linda. Miren. Cochita hermosa. Y trae varios bebés. Y adicional me van a ayudar a trasplantar esta hermosita. Que me la tenían pendiente ahí en el congreso. Así que la fui a traer. Miren qué preciosa. Ahí les dejo el nombre porque es bien raro y no me lo sé. Pero vamos a trasplantar esta de una vez. Vamos a trasplantar estas dos. Y vamos a plantar estas gorditas. Así que bueno. ¡Ah! Se me olvidaba. Espérense. Espérense. Miren. Miren lo que me compré. ¡Ah! Es que me encantó esta taza de cactus. Está preciosísima. Miren. 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 Miren qué hermosa. Ese cactus por adentro. Por eso les enseñé el cafecito al inicio. Miren de una vez. Vamos a. Ya la lavé. Ya lavé la tacita. Espérenme. Ya lavé la tacita. Para que deleitemos un delicioso café. Mientras trasplantamos. Platicamos. Miren qué lindura. Pues se los quería enseñar. Me encantó. Y este estilo de tazas me fascina. Salud. ¿Qué son más tín? ¿Café o té? A mí me encanta el café. Me fascina. Me fascina. Fíjense que en el congreso del emprendimiento de Vilma. Pero se me fue. Eden. Se llama cactus Eden. Me regalaron estos detallitos. Miren. Miren que por cierto. No sean como hay aquí. Por favor. Se me cayó el lapicero. Y salió volando la florecita. Pero se la voy a pegar. Miren qué bonito. Gracias Vilma. Qué especial. Este. Me dio este lapicero. Esta bolsita. Miren. Es para el súper. Uy. Me voy a ver toda. Señora. Señora loca. Plant Lady. Loca de las plantas. Miren qué bonita. Así que esta la voy a dejar en el carro. Para que. Es para que vayamos de compras. Así con estilo suculento. Miren qué bonito. Ay no. Qué linda. Gracias Vilma. Y adicional me regaló. Les voy a enseñar. Una. Esta. Miren qué linda. Aquí voy a ir apuntando. Miren. Me encanta. Porque va a ser como un planificador. Para mi jardín. Voy a apuntar las fechas de riego. Las fechas de fumigación. Cuando me toca la próxima. O sea. Ya. Ya me emocioné. De verdad. Porque yo normalmente no soy de las personas que usa agenda. Pero. Estaba con mi gran calendario. Que no sé si. Para los que me siguen. En Instagram. Yo voy apuntando los días de riego. Pero con esto se me va. Se me va a facilitar. Un montón más. Y se va a ver más lindo. Pues voy a escribir con mi lapicero de cactus. ¿Cuál fue la maceta ganadora de Instagram? Tin 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 tin. ¿Cuál creen que fue? Esta chicos. Y saben que me di mucha risa. Que yo al final cuando. Como me agarra parálisis por análisis. Que yo no sé. O sea. Me encantan las dos. Por eso las compré. Pero yo digo. Ay. Es que las dos están preciosas. Y para los que me siguen en Instagram. Saben que tengo una. Una. Forma de plantar suculentas. Iguales o parecidas. En. En macetas. Iguales. Amaron la de patitas. Que es muy elegante. Que no sé qué. Aunque la vintage. Igual me fascina. Así que esta la vamos a dejar para otras cositas. Para después. Y bueno. Entonces me acompañan a plantar. Voy a utilizar. Sustrato. Mi sustrato. No es muy. Normal. Por así decirlo. En este mundo suculento. Yo utilizo un sustrato más orgánico. Que el que normalmente. Utilizan los demás. Pero les digo. Yo antes usaba un sustrato. Bastante mineral. Mi clima en Guatemala. Es muy húmedo. Así que. Empecé a utilizar. Hace varios. Hace más de seis meses. Un sustrato más orgánico. Que incluye el pitmos. Pero les he de decir. Que el pitmos. Se seca. Muy. Muy. Muy rápido. Así que. En otro video. Les voy a contar. Ya cómo preparo el sustrato. Cada elemento. Cuáles son sus beneficios. Y la la la. Pero ahorita. Solo para contarles. Voy a utilizar. Este sustrato. Que es. El 60. 65% orgánico. Y 35% mineral. Dentro de ese mineral. Está piedra pomes. Y 5% de ceolita. Eso es lo que voy a usar. Y dentro de lo orgánico. Está el pitmos. Y 10% de humus de lombriz. Porque yo sí. Utilizo humus de lombriz. Para. Para fortalecer. A mis plantitas. Ay. Hablando de eso. No me traje. No me traje los mocote. Corte. Ahorita vengo. Ya vine. Y había olvidado mis guantes. Ya les voy a explicar por qué. Otra cosita que se me había olvidado. Enseñarles. Pero pues que había dejado allá en la cocina. También me compré. Es que son mis compritas ya. Así como enseñándoles cosita por cosita. Me compré un follero. Pero súper hermoso. También hay con Vilma. Bueno. Esto fue con Vilma. Y las cositas que les enseñé y me regaló. Miren. Qué lindo. Me encantó. Y. Sigamos pues. Miren mi nena tan linda. Nelly. Ella siempre nos hace tarjetitas tan especial. Te amo cariño. Te amo. Te amo. Andado malita mi gordita. Gracias a ella está mejor. Pero. Estuvo malita el fin de semana. Ay. Por darme un besito medio cabezazo. Y miedo con mi nariz. Bueno. Sigamos pues. Ah. Les estaba diciendo. El joyerito. Miren. Qué hermosura. Vamos a. Digamos. Aprovechando. Ah. Me va a funcionar súper. Que voy a trasplantar. Voy a poner aquí mi anillo. Se puede poner acá. Miren qué lindo. Se puede poner acá. Y ahí se va. Ahí se va. Y mis aretitos. Pim, pim. Y los pongo en mi mesita de noche. Y ponemos los. Las. Las joyitas más frecuentes. Ay. Me encantó. Sigamos. Bueno. Eso es todo. Creo yo. Ya tengo aquí mis mocote. Y los mocote. Es un fertilizante de liberación lenta. Buenísimo para las suculentas. Súper recomendado. Llevo. Casi tres años usándolo. No quema raíces. Así que es súper bueno. Lo bueno de estas macetitas es de que ya tienen orificio. Me gustaría que fuera más grande. Pero. Vamos a estar las monitoreando. A ver qué también. Qué también se. Se. Se riega. Que también drena las plantitas. Empecemos con las más fáciles. Las plantas. La plantada. Dicen ustedes. Con estas. Vamos a quitar estas de. El plástico. Listo. Puse una mi bandejita aquí para no hacer tanto relajo en la mesa. Mi esposa me va a ver. Sembrando en la mesa. Y me va a jalar las orejas. Me encantaría hacerlo allá afuera. Pero tengo dos inconvenientes. Uno en la mañana el sol es súper intenso. Y en la tarde mucha lluvia. Así que sembrar es algo complejo. ¿Saben qué se me envidió? Que tenía que ser el micrófono. ¡Ay no! Bueno. Corte. Vamos a usar el micrófono. Pues la idea del micrófono es para que me escuchen mejor. Vamos a cambiar. Vamos a ver si hay. ¿Qué tanta diferencia hay con el micrófono? En un momento. Miren. Este es el micrófono. Mi esposo. Tan chula. Me dice. Mira te mandé. Yo no se lo pedí. Él me lo mandó a comprar. Me dice. Mira te compré un micrófono. Para que se escuchen mejor tus videos y tus en vivos. Yo. Me lo como. Vamos a ponerlo. Este. Lo usé en el. Todavía tengo que aprender a usarlo. Pero. Porque a veces siento que grito mucho. ¿No lo estoy probando? Sí. Bueno. Díganme si escuchan diferencia o no. Con micrófono o sin micrófono. Espero que sí. Porque sea la idea. ¿Verdad? Ahora sí. Estamos listos. Bueno. Vamos a empezar. ¿Qué hago yo primero? Pongo una capa de drenaje con. Con piedra pomes. Normalmente la pongo un poquito más. Una piedra pomes más grande. Pero como estas son macetitas chiquitas. La vamos a poner pues con granulometría mediana. Y aparte que el orificio no es tan grande. Ah miren. Siempre revisen porque esta tiene etiqueta ahí. Y yo no me había fijado. Porque si no van a dejar tapado el orificio. Entonces le vamos a poner una capa. Es como así. Como un centímetro. Dependiendo también del tamaño de la. De la otra vez aquí. Tiene. Va a ser dependiendo del. Del tamaño de la maceta. Del orificio. Yo aquí no le pongo ningún cosito de maya. Por lo mismo que el orificio es pequeñito. Así que no. No lo necesitamos tanto. Bueno miren. La ventaja de estas plantitas. Es. Primero. ¿Por qué las estoy plantando cuando solo llevan una semana en mi casa? Normalmente uno toma un tiempo de adaptación con el sol y todo para poder trasplantar. Pero estas plantitas como no tienen raíz. Yo puedo de una vez plantar en un sustrato nuevo. Yo les digo. Yo normalmente no era tan estresada con eso de que sí. Que tengo que esperar un mes para quitarle la tierra. Y que no se estresen tanto. Pero. Últimamente en la temporada que hizo mucho calor. Se me estuvieron muriendo plantitas. Entonces creo que sí. De cierta forma. Dependiendo de la época del año. Debemos considerar el clima para ver que tanto se pueden estresar nuestras plantitas. Así que. Siempre consideran las inclemencias del tiempo. Del clima. Y que por ejemplo esas plantitas. ¿Dónde las tengo ubicadas? Donde reciben sol de la mañana. Filtrado. Todo el tiempo. Hasta como a las 12. No menos. Tal vez como a las 11 de la mañana. Y de ahí ya no más. Porque si no. Como estas estuvieron mucho tiempo en una caja. Se pueden quemar. Se pueden estresar. Entonces mientras van generando raíces. Mientras van tomando solecito. Etcétera, etcétera. Pues yo las voy a ir adaptando poco a poco. Ya en unas dos semanas. Creo que las voy a pasar ya al estante que tengo. En el nuevo. En el nuevo techito. Del otro lado. Que ahí. En la parte de abajo. Porque ahí pega menos sol. Y así. Vayan incrementando sus plantitas. Para irlas adaptando al sol. Para que no se les quemen. Y no se les vayan a morir. Bueno. Sigamos. Ya le puse la capita. A estas. Estas van a ser rapiditos. Esta es una. Vamos a plantar rápido. Porque estas ya vienen listas. Ya tenía preparado todo. Entonces vamos a echar el sustrato. El pitmos. La verdad. Ayuda muchísimo en raizar. Y viendo que en una semana. Estas gorditas. Ya habían tenido bastante raíz. No me preocupa la verdad. No me preocupa en nada. Que vayan a raizar. La verdad que no. Bueno. Miren pues. Yo lo que hago con estos. Que son prácticamente esquejes. Es. Les hago como una montañita. Como una montañita. De sustrato orgánico. Y ahí las pongo encima. Vamos a ponerle los mocote. Los mocote. Como no quema raíces. Se puede poner acá. Y la idea de los mocote. Como se libera lentamente. Es que cuando uno riega. Las raíces lo absorben. Entonces puede quedar ahí. No hay problema. Bueno. La primera que vamos a poner por acá. Es. Esta gordita. La negrita. Ay. Linda. Ya trae bonitas raíces. Esa hermosa. Te mandamos mucho amor. Ay. Qué linda. Entonces. Ya que le hice la montañita. Miren. Vamos a. Apacharle aquí. Para. El sustrato. Para que se asiente bien. Y en esa parte voy a poner. Piedra pomas. La piedra pomas. Primero que la. Yo la uso. También como decoración. Y nos ayuda también. A que no salpique. Cualquier cosa que hay. En el sustrato. Esa es la idea. Y que separe. Las hojas del sustrato. Para que no se vaya. A podrir. O pudrir. No sé cómo se dice. Pudrir. Ay. Miren. Que linda. Uy. Caldita hermosa. Siguiente. Vamos a poner. La verdecita. La verdecita. Venga. Llega gorda. La color rana. Tan bonita que está. Ay. No. De verdad. Que estoy emocionada. Con estas blanditas. Y quisiera. De verdad. Comprarme pronto más. Ya pedí un parito más ahí. Ya pedí un parito más. Siguenas. Siguenas. ¿Qué está lleno de aquí? Yo no estaba mordiendo mi pin. ¿Mhm? No. No. Voy a molestar ella. No. Sigamos. Porque este y mi par de hijas no me dejan trabajar. Coffee. No me muerda. Ay. Me está mordiendo. Voy a ir aquí con la. La. Esta. Ay. Miren. Pues que me dijeron posibles nombres. Pero no. No los apunté. Perdónenme. ¿Saben lo que me encanta? Trasplantar. Me encanta trasplantar. Me relaja. Esto también ya tiene bonitas raíces. Bonitas. Lo que sí voy a hacer con estas chulas. Les voy a decir. Las voy a fumigar. Porque. Voy a fumigar todo mi jardín para ácaros. Y como todas están juntas. De una vez que se vayan a fumigar. Por cualquier cosa. O sea. Hay que fumigar cuando hay síntomas. Pero en este caso va a ser prevención. Prevención. Aunque sea una aplicación. Miren. Y ahí se van. Yo tratando de no hacer desastres. Bueno. Ya quedó. Chiquín. Siguiente. Vamos a poner. Ay. Esta. Es que esta me fascinó el color. Tan bonito. Súper lindo. Y es que ahorita. Yo no me basé en. Ah. Que este es el ID. No sé qué. Que esta es tal cual. No. Yo. Literal. Yo compré. Porque. Me encantaron. Me encantó el color de ellas. Me encantó. Su forma. Su forma. O sea. Me guié por eso. O sea. Porque me gustaron. No por cómo se llamaban. Y es que a veces se nos olvida. ¿Verdad qué? Más que andar buscando suculentas por nombre. Y que porque quiero tener esta. Tenemos que ir aprendiendo a disfrutarnos las suculentas en sí. Porque son hermosas. Pecho. Ala. Qué bonita raíz. Miren qué bonita raíz tiene. No sé si se van a enfocar. Bien bonita. Y no venía así. La verdad. Ay. Quiero ver cómo se. Ay. El dos de mocote. Quiero ver cómo se comporta. Ya con el pitmos. Ay. Hermosa. Bienvenida a tu nueva casa. Con tu nueva. Con tu nueva comidita. Te vamos a dar mucho amor. Por favor. Miren. Yo estaba bien triste. Yo estaba bien triste en mayo. Porque. Mi esposo me compró unas plantitas para el día de la madre. Dentro de esas estaba una German Champagne. Y se me murió. Es que de verdad. Ustedes en mayo. El clima canguate estuvo. Pero súper intenso. O sea. No se soportaba. El calor excesivo. Era una cosa. Horrible. Ay. Mi caballacha. Cortita. Una cosa espantosa. La verdad. Yo. Yo en mayo. Si dije. Yo no voy a comprar plantas. Me voy a abstener. Y por eso es que también empecé con el proyecto del. Del techito. Es más. Por el proyecto del techito. Yo empecé el proyecto de YouTube. Porque. Esto de YouTube viene desde el año pasado. Y la gente. Sí. Que cuando vas a abrir tu canal. Y entonces. Gracias por estar aquí de verdad. Y gracias por. Por suscribirse. Y por estar acá. Y por comentar. Y por darle like. Me encanta que comenten. Y que den like. Porque así sé. Que ustedes andan por aquí. Así que por favor. Comenten. Den like. Interactuemos. Y platiquemos. En fin. Yo dejé de comprar plantas. Estuve muy triste. Porque se me murieron varias plantitas. Me desanimé mucho. Porque varias plantitas nuevas. Se me habían muerto. Pero. Pues. Se me atravesó el congreso. Y no me podía resistir. Así que. Ni modo. Aparte que. De verdad. Estaban a muy buen precio. Llevaron precios especiales al congreso. Estas plantitas están muy lindas. Les vamos a dar mucho amor. Esperemos que se adapten aquí al clima. En fin. Perdí mi German Champagne. Pero ahora tengo esta. Que ya me dijo mi amigo. Que es la Champagne. Que les decía. Miren que preciosa. Es que tiene un color bien bonito. Y bueno. Entonces ya nos animamos. A comprar más plantitas. Ay no. Les ven como hay aquí. En fin. Quedé con cara de payaso. ¿Por qué? Porque yo sí. Que no voy a comprar plantitas. Que me voy a extender. Pero bueno. Ahorita ya el clima. Bueno. Tampoco estoy tan loca. ¿Verdad? O sea. Si mi clima siguiera tan feo. Como estuvo. Ya no. Pues ya no hubiera seguido comprando. Pero realmente ya mejoró muchísimo. Ya empezó la temporada de lluvia normal. Ya se refrescó más el clima. En fin. Pues. O sea. Ya dije. Bueno. Voy a comprar. Y aparte les digo. Que estas plantitas tienen un buen tamaño. Las plantitas que yo había comprado eran muy bebés. Siento que comprar plantitas muy bebés. O sea. A mí me ha funcionado por el tema de precios y demás. Pero cuando hay un clima muy extremo. No aguantan las pobrecitas. Ay. Miren. Qué hermosa. Qué hermosa. Esta cosa no invoca. Ay. No puedo. Con esta cosa hermosa. Ay. Qué hermosa. Qué hermosa. Se ve bien linda. Pero siento que va a crecer demasiado rápido. Bueno. Si crees. Este. Buscaremos otra casita bonita gorda. Tengo varias ahí. Que podríamos hacer. Pero sí. Creo que le va a quedar. Ahoritas. Miren. El truco para los trasplantes. No se dejen. Miren. No se dejen llevar por el tamaño de la roseta. Esta es mucho más pequeña. Y esta es mucho más grande. Pero. Ninguna de las dos tienen la suficiente raíz. Entonces. Siempre cuando ustedes vayan a decidir su maceta. Considieren el tamaño de la raíz. No de otra cosa. Bueno. Listo. Terminamos con estas chiquillas. Ay. Qué linda. Qué hermosa. Qué hermosa. Al final. Yo tengo aquí mi agüita de lluvia. Recolectada. Voy a regarlas. Porque ya llevan. Unas de magnífico acá. Ya sé que si. Por algún momento. Alguna. Alguna razón. Se hayan lastimado algo. Ya una semana. Ya tuvo que haber cicatrizado. Ahí algún tema. Entonces. Ya las voy a empezar a regar. Estas que son como tipo. Esquejes. Las voy a regar. Cada cuatro días. Con mi clima. Y este sustrato. Que seca rápido. Para incentivarla. Que se agarren más rápido. Entonces. Ahorita les voy a enseñar. Cómo lo voy a hacer. Y prosigamos. Con las jabortias. Ok. Entre tanta cosa. Me se olvidó. Hacer orificios. A las masitas. Que realmente. Quiero usar. Miren pues. Son estos. Estos son vasitos. De la tienda. De los chinos. Están en el área de platos. Así que. Cada vez que vayan a algún lugar. Vayan siempre al área de platos. Les voy a enseñar. Todas mis jabortias. Las tengo en estas macetitas. En estas. Y en estas. Miren. Pero. Como no hice orificios. Vayan. Vamos a ponerlas. En las. En esta macetita. Que ya tiene orificio. Y esta. Que ya tiene orificio. O esta. No sé cuál va a quedar. Mejor por el tamaño de las raíces. Pero yo quería ponerlas. En estas. En estas. Que son vasitos. De cenámica. Me hacían como ya aquí. Olvidé hacer los orificios. Entonces. Es que ustedes no se imaginan. Todo lo que uno tiene que preparar. Para hacer un video. Que el sustrato. Que el espacio. Que el café. Que las macetas. Que el orificio. Que las plantas. Que el. Etcétera. 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 Que denle like por favor. Por el esfuerzo. Va. Mira pues. Voy a. Les voy a decir. Siempre que vienen plantas nuevas. A mi casa. Aquí en Guatemala. Hay mucho problema de nematodos. Porque acá en Guatemala. Lamentablemente. No está regulado. El tema del sustrato. Y hay muchos viveros. Que utilizan. Sustratos. De. Pues. Extraídos. De cualquier lugar. Y no están esterilizados. Etcétera. Entonces. Yo siempre acá en Guate. Cuando traigo una planta. Por eso es que. Que vengan así. Es que. Para mí. Mucho que mejor. Porque me ahorran. Ahorran trabajo. Pero. Cuando vienen así. Yo me pongo guantes. Porque. Para los que no saben. Y probablemente. En algún otro momento. Les haré un video. Los nematodos. Son. Unas bolitas. Que se. Que son. Bueno. En realidad son parásitos. Son gusanos. Microscópicos. Que no logramos ver. Y la única manera. En la que podemos ver. Esos gusanos. En las raíces. Como unas mini papitas. Hay papitas. Que pueden ser miniaturas. O hay unas papitas. Que pueden ya ser. O sea. Colonias de gusanos. Así es como logramos verlo. Pero. Pues eso es lo que yo hago. Para prevenir. Porque si tuve invasión masiva de nematodos. Y. Pues si le salen. Lo que hay que hacer. Es cortar raíz. Y dejar la planta separada. Porque el contacto con esa planta. Si uno toca. Para la tierra contaminada. Y la planta. Podemos llevar. Esos gusanitos. A eso. Son como microbios. Pues. Los llevas a la planta. Así que hay que tener mucho cuidado. Con. No entren en pánico. Pero si hay que manipular con cuidado. Y eso es lo que voy a revisar ahorita. Con mis jabortias. Entonces. Vamos a empezar con esta. Que ya sé que es de. De mejor procedencia. Que nunca he encontrado nematodos. En este vivero. Así que. Voy a usar. Sacar primero esto. Ay. Encontré un nido de hormigas. No. No sé si logran ver. Mire. Ya ve. Y nomás me puse guantes. Es un nido de hormigas. Me da algo. Bueno. Lo siento. Y están llenas de huevitos. Hormiguitos. Oh my God. Bueno. Lo siento. Hormiguitas. Las dejé sin casa. Estas hormiguitas. Que son como las loquitas. Les digo. Hormigas locas. No le hacen nada. A las suculentas. Ellas simplemente. Hacen un nido ahí. Esas no son como las hormigas negras. Que son amigas de las cochinillas. Estas. Hacen la colonia ahí. Porque se resguardan de la lluvia. Pero. Bueno. No le veo nada raro de mi matos o algo. Entonces. Miren. Las raizotas de esta gorda. Uy. Es que tienen unas raizotas gordotas. Pero aquí me salieron volando todas las raizotas. Todas las hormigas. Ay Dios mío. Pero esto sí lo tengo que sacar rápido. Porque si se quedan aquí en mi cocina. Estas son las de cocina. Que como cuesta exterminar. ¿Qué hago con esta tierra con hormigas? La llevo aquí enfrente. Yo no mato. Mira. Mira. En algún momento sí maté hormigas. Porque eso fue lo que me dijeron. Y me agarraron en vivo. Así como que. ¿Qué hago? Y las ahogué. Me sentí mal. Porque al final los animales son parte del ecosistema. Y hay que cuidarlos. Pero. Ahorita. Lo que voy a hacer es llevarlos. Voy a tirar la tierrita aquí enfrente. Y. Pues hay que se queden. Hay que se queden las poes o amigas. Y tratar de limpiar lo más que pueda. Esta jaburtia. Y voy a sacarla de una vez. Tal vez me acompañen a sacarla. Vamos a quitarle el sustrato a esta de una vez. Ay. Es que. Que rayzotas. Mamazotas. Rayzotas. Ay. Se me está pasando mi bandeja. No. No gordas. Ahí. No. Vamos a sacar a las hormigas. Rápido. 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 Que se me están saliendo. Y no quiero que se me llene mi. 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 Mi mesa de hormiga. Ay. Necesito trabajar próximamente. En un proyecto. Donde tengo un espacio especial. Para trasplantar. Porque miren aquí. Que estoy quitando el sustrato. Estoy lastimando raíces. Aquí esta planta. Después de trasplantar. No se puede regar. No es igual como estas. Porque aquí estoy quitando sustrato. Revisando raíces. Probablemente lastime más de alguna. Entonces aquí hay que esperar. Uy no chicos. Ay. Se me están llenándolas. Espérenme. Vámonos para afuera. Siempre me pasan estas cosas. Drama. Drama. Ahí está. Miren a su amigo. Con todos sus huevitos. Ay. Vamos gordas. Yo les voy a dejar esta caja aquí afuera. Miren. Aquí las voy a llevar. Aquí las voy a dejar. Ay. Gorditas. Vayan a mostrar hogar. Ay. Aquí hay otro humildad. Para no se vayan a pelear. Si me voy buscando hormigada. Ay no. Esbozo. Necesito un espacio para plantar. Ya no hay más humildad en la costa. Eh. Ya. ¿Ven por qué hay que usar guantes? Por cualquier caso de. Imagínense encuentro alguna babosa. Uy que asco. No hay cochinilla. No hay. Pues ninguna otra plaga. Así que vamos a plantar en sustrato nuevo. 10.000 hogas después. Bueno ya. Ya le hice el orificio. Ya puedo dormir en paz con mi toxicidad diría yo. Toc de por ser muy toc de que la quiero en las mismas macetas. Y a esto si le tengo que poner mallita. Porque vean de verdad ahí si le va a salir todo. Se le va a salir hasta el. Hasta el alma. Entonces le vamos a cortar. Estas mallitas. Son de verduras. Es más. Estoy pensando comprar ese. Esa tela. Que usan para los tutus. Creo que se llama. ¿Cómo que se llama esa tela? Olvidé. Pero estoy pensando comprar de esa. Porque. Etul. Se llama. Etul. No sé si les gusta más. Verme a mí plantando y platicando. O les gustaría más ver. Mis manos y yo hablando. Aunque a mí. A mí me gusta más. Así. Como platiquita. ¿Verdad? Como platiquita. Como para que vean como. Hago aquí mi. Mi cerde. Y mis gestos. Cuando hago algo mal. Ay no. Se acoya aquí por favor. Voy a ponerle la raíz. Y vamos a entrar. Ay que linda. Es que estás bien guapa vos. Ya se me puso bien oscuro. En un minuto. Para la lucha. Por la luz. Porque es que fíjense que. Empecé a grabar como a las. Cinco de la tarde. Pero ahorita ya. Son como a las seis y media. Y tardé un montón. En lo que los hoyos. En lo que tenía mi nena. En lo que la coffee. En lo que saqué las hormigas. Se me oscureció. O sea que este es un. Un trasplante. Nocturno. Pues si mira. Miren el jardín. Allá está. Allá está. Ya. Ay ya se vieron. Los heces solares. Ya se me acorda. Que terminé de plantar. A ver si me recuerdo. Les voy a enseñar. Les voy a enseñar. Un poquito. Como se ve. De noche. El jardín. No se ve nada. Pero próximamente. Vamos a seguir haciendo cositas. En el jardín. Así que. Atentos. Atentos. A los próximos cambiecitos. Que se vienen. En el jardín. Que a mí más. 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 Me fascinan. Las jabotíopsis. Me gustan. Pero las jabotias. Uf. Son mi debilidad. Pero. Por esas ventanitas que les digo que tienen. Me fascinan. Ay. Pero qué linda que daste. Ya va a florecer. Qué hermosa. Ay. Me encanta. Eshícordis. Me encantaría ya tener. Sí. En jabotias. Pero. Hay unas que son muy carísimas de París. Dirían por ahí. ¿Saben qué? Hay jabotias que pueden llegar a costar. Dos mil. Quinientos. Tres mil. ¿Qué tal? Son como. Trescientos. Cuatrocientos. Tres por ocho. Venticuatro. Cuatrocientos. Quinientos. Dólares. ¿Qué? Gustos cariñosos los que tengo. Vamos a ponerle un su detallito. Miren. Me preguntan muchísimo por esto que pongo en Instagram. Estos. Estas. Piedritas son decorativas. Nada más para que se vea más bonita. Ahí les voy a dejar tomas de cómo se ven todas las plantitas. Y ya terminamos chicos. Ya terminamos. Muchas gracias por haberme acompañado de verdad. Gracias. Espero que. Que se hayan disfrutado esta plaquita. Entre cortes. Entre tanta cosa. Que se la hayan disfrutado. Gracias por acompañarme. De verdad. Lo hago con mucho cariño. Compartiendo. Platicando. Gracias por los que están por acá. Y como les digo. Déjenme saber que andan por aquí. Porque me encanta que me dejen mensajitos. Que me dejen un like. Para yo saber. Y eso lo incentiva a uno a seguir trabajando para esta comunidad. Y bueno. Cualquier cosita. Nos seguimos platicando por ahí. Ya saben que me pueden seguir también en Instagram. Inicialmente. Ahí tenemos una comunidad muy linda. Síganme también en Instagram. Y bueno. Espero que la hayan pasado bonito. Y nos seguimos platicando. Y esperen el próximo video. Porque. Hoy justamente fue comprar unas cositas. Chinos. Que ese proyecto. Espero ya sacarlo rápido. Rápido. Para que ustedes puedan ver. Y tomar ideas. Para su jardín. Todo lo que yo comparto acá. Es para que puedan tomarlo para su jardín. Para compartirlo. Porque si les funciona. También lo pueda utilizar yo. En cantidad de la vida. Así que les mando un abrazote. No olviden suscribirse al canal. Y les mando un abrazote. Bye. Bye.